Una está contenta porque esto ya está a punto de empezar, a ver la pintura, se quita, bien, a ver las preguntas preparadas, facilísimas, facilísimas, menudo fin de semana me he pasado, ultimando y rematando todos los detalles del nuevo programa, pero ya está, ya está, y ahora les presento a la parte más importante del concurso, valga la redundancia, mis 200 concursantes. Señoras y señores, con todos ustedes, Miriam Díaz Aroca. Dichosos mis oídos que recogen estos aplausos voluntarios y cariñosos. Bienvenidos aquí, jugamos todos, A, J, C, O. Ya lo han visto, este es su programa, cuando quieran puede venir a concursar. Voy a explicarles un poquito en qué consiste aquí, jugamos todos, me acerco. En esta zona de aquí estarán siempre los concursantes que vienen de todos los puntos de España y de cualquier edad a partir de los 18 años. Cada uno de los concursantes tiene un panel, muestra, hija, muestra, trabaja. Y son unos pulsadores con botones del 1 al 4 que corresponden a cada una de las alternativas de las preguntas del programa. Se tiene que pulsar con los dedos, podéis utilizar, pero los dedos es lo que mejor funciona para pulsar los botones. Descansa, mujer. Muchísimas gracias. En aquí jugamos todos, pues jugamos con los conocimientos, jugamos con la diversión, jugamos con la rapidez, pero hay que tener mucho temple, los nervios de acero, mucho temple porque luego se despistan y hay quejas y no. Tomás, paciencia. De José, ¿dónde estás, mi querido José? Y ahora José pone cara de que no sabe dónde estoy. ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Tú! Pues nada, José, saluda. Pues hola a todos. ¡Hola a José! ¿Qué te pasa, José? Que te cuesta así como entrar, ¿no? Yo es que me he quedado un poco sorprendido. José es un hombre serio, temperamental y es administrativo. ¿Me equivoco? Sí. ¿Me equivoco? No. Digo, vaya, hombre. Pero lo decía lo de la paciencia porque José es un gran amante de la amistad y entonces tuvo que esperar no sé cuánto tiempo a un amigo que no se fue al servicio. Se resulta que no fue al baño. ¿Qué pasó, José? Hacía tiempo que no lo veía y lo fui a ver y había un poco de faena detrás del mostrador y le pregunté a la persona que estaba allí, que estaba un poco atareado, y me contestó que estaba en el servicio. Claro, yo esperé un rato y al cabo de un rato pues le volví a preguntar porque me extrañaba que tardiera tanto ya. Y me contestó que no, que estaba en el servicio militar. Cosas que pasan. Se agradece la paciencia y las amistades. Emilio es curiosísimo. A todo el mundo que le pregunto, pues, héroes, pues no sé, héroes de película, pero es que a él le gusta el garrojo. Emilio, ¿dónde estás, Emilio? Emilio, Emilio, él es Emilio. Gracias. Vale, vale, Emilio, vale, 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 vale. Hola a todos. ¡Hola, Emilio! Emilio, ¿eres un ser tímido introvertido? ¿Eh? Es sordo, pero no se da cuenta. Digo, que si eres tímido. Sí. Bueno. Pero, en cambio, no tienes inconveniente de presumir de que te gusta el algarrobo. El algarrobo, mogollón. El mogollón de patillas que tiene, porque date un perfilillo. Mira, esas patillas que le llegan hasta aquí, porque el algarrobo también tiene patillas. Presume de que le confunden con el presidente Menem, ¿es verdad? También. ¿Le veis parecido al presidente Menem? No. ¿Sabéis a quién se... A mí se me parece más a Valir o a Zaroff. ¿Eh? Por cierto, ¿qué haces en televisión española? Si eres de las cinco, ¿tú crees así? Emilio. Gracias, ¿eh? Por todo. Venga. Vale. ¿Dónde está la una? Aquí. Vamos a empezar la eliminatoria. Vamos a lanzar ya las preguntas. Diez segundos para contestar, por favor, con el dedo índice, con el que queráis. Ese es el que mejor funciona a la hora de pulsar. Pum, 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 pum. ¿Va? Pues hay una persona que es muy distinguida de todas las noches, sobre todo de las grandes fiestas. Ella se ponga lo que se ponga, siempre, siempre será la reina de la noche. Rubia como los chorros del oro. Con marido de por siempre, el señor Fis, con peluca negra. ¿Quién es? Ni más ni menos que Gunilla. Gunilla von Bismarck, que es uno de los pilares de la Jutze. Ampurtanesa, Marbelli, Manchega, Ceutí, ¿eh? Este platito, este caramelito que os hemos puesto para empezar, ¿eh? Todas sonrisas así. Se acabaron casi los diez segundos. Gunilla, ¿de dónde eres? Muy bien, la mayoría de vosotros. ¡Gunilla! Marbelli, ¿cuántas veces hemos leído en las revistas del corazón? Gunilla von Bismarck, no sé qué no sé cuántos en las noches en Marbella. Pero claro, la noche manchega, la noche manchega tiene mucha marcha. Jordi. Jordi, Jordi, ¿cómo que si? Una señora me dice Jordi, dice sí. Jordi, así que la noche manchega. Sí, un poco. No, no sabía, no tenía ni idea. Que no tenías ni idea. ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! Jordi, ¿qué es? ¿de menta o de fresa? De menta. El chicle, ¿eh? A ver, saca de fin, haz un globo. No sé. ¿No te saben los globos, Jordi? Bien, pues espérate al final porque todavía tienes otra oportunidad. ¡Eli, Eli, Jordi! ¡Eli, Jago! ¡Anda que! Vais a ver a continuación y ustedes también a unas amigas mías, excelentes personas. En su momento fueron como mis hadas madrinas. ¿A quién me refiero? Pues miren. ¿Os suenan? No es pecado actuar, si es para un buen fin. Cónicas, un ser humano increíble. ¿Qué vínculo une al asurtado? Son primas, son amigas, son hermanas, son filipinas. Otra pregunta de vaselina para los doscientos. Son tras... Hermanas, son hermanas. Hola Paloma, hola Fernanda, hola Teresa, ¿qué tal? Hola Mami, ¿cómo estamos? ¿Bien? Yo no lo quiero. Juan, Juan, mira Juan, mira Juan que dice que son como cuñadas. Juan. Hola. Juan Luna. Hola. ¿Quién me ha dicho que son? ¿Qué parentesco las une al asurtado? Tú me has contestado que son filipinas. Claro. Y eso porque tú las conoces mucho, ¿no? Otro que es como Menem. Que digo yo que si las conoces mucho, Juan. Hombre, ¿no las voy a conocer? Claro que las conozco. ¿Y por qué me dices que son filipinas? Ah, porque yo las conozco que son de filipinas, yo qué sé. ¿Pero qué son? ¿Hermanas, tías o hermanas? No, hermanas. Vamos a ver, la respuesta correcta son hermanas y me dices que son filipinas. ¿De dónde eres? ¿Filipino, Juan? No. ¿De dónde eres? De Galicia. Un gallego. ¿Me has traído el marisco, Juan? Nada, no me oye. Luego se lo digo. Juan. Eli, Eli. Eliminado. Me encanta. Estamos con las preguntas de la eliminatoria que me estoy dando así como roca, marchando una de inventos. Está posando para todos nosotros, es un gran inventor, un inventor famosísimo. Están todos escuchando su exposición. Thomas Edison inventó. La bombona de butano, la bombilla, el paraguas, el microchip. Nos pregunta de cuando éramos peques y llevamos al cole, ¿eh? No tenéis justificación alguna si perdéis, ¿eh? A ver, ¿qué pasa? La bombilla. Bravo por todos vosotros que lo habéis aceptado, todo el mundo. Se han ido solamente cuatro personas, seguimos con cierto para el proyecto, vamos en adelante. Ahí vemos a la señora Hillary Clinton. ¡Hombre! ¡Qué escaponata! ¿Dónde estará Espinete? ¿Dónde tendrá Espinete? ¿Cómo se llama la hija de Hillary y Bill Clinton? A ver. Eli, Eli, Chelsea, Espineta o Virgin? Eli, Eli, Chelsea, Espineta, Virgin. Parece fácil, ¿verdad? Pues caerán muchos. ¡Ojo! ¡Toma! Chelsea, 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 que la chica está muy preocupada con su look porque si las gafas y los dientes que está creciendo, pero seguro que es una chica preciosa. José. ¿Cómo que Eli, Eli, José, la hija de Hillary y Bill? Es que no tengo mucha idea de política. Ni de política ni de tampoco revistas del corazón. Tampoco revistas del corazón. O sea, a ti te has vistado lo de Eli, Cesta, ha hecho mucho hincapié en Eli, Eli, y yo digo Eli también. Pues no, ¿se llama? ¿Cómo se llama? Chelsea. Chelsea, gracias. Eli, Eli, ¿tú? ¡Eli, Eli! Hay que ver cuánto hicieron los árabes por nosotros, cuántas maravillas, cuántas... Por ejemplo, esta preciosidad. ¿Lo reconocéis? ¿Cómo que no? ¿Qué es esto? ¿No es un plato de cocina, no? Ah, bueno, la alhambra. Y parecido un libro árabe, se lee de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, mirando a la meca, de arriba a abajo. Es que estos hacían cosas impresionantes, no solamente la alhambra, la escritura, es especial, especial, como especial son los resultados. ¡Bueno! De derecha a izquierda, de derecha a izquierda. Señor Menem. Emilio, me has contestado torcido, me parece, ¿no? ¿Eh? Debo tener yo problemas aquí de fonetriado porque no me oye nadie. ¿Qué digo yo, Emilio? ¿Que te has confundido? ¿Qué botón has apretado? Eh, el segundo, creo. ¿De izquierda a derecha? Sí. Sí, ese no es, Emilio. Ese no es, ¿qué vas a hacer ahora, Emilio, sin nosotros? ¿Sin pulsar botones? ¡Vale, Emilio, muchas gracias, Eli, Eli, Emilio! Ahora te estoy mirando a ti a los ojos directamente. Y dicen que detrás de un gran hombre hay siempre, siempre una gran mujer. ¿Pero verdad? Ponte guapo, ponte guapo, José Mari, ponte guapo porque te lo mereces. Nombre de la esposa de José María Aznar. María Bedaurreta, Carmen Romero, Ana Botella, ¿no? Roma Duval. Muy distinguida. No, pero no gritéis, no os lluvéis, que estáis jugando todos. Chivatazos. Hombre, chivatazos no. Venga. Efectivamente, Ana Botella es la queridísima esposa del señor José María Aznar. Y ahora una pregunta de JJOO. ¿Qué es eso? ¡Para qué listos, qué listos! Hace tres años un señor disparó su arco para introducir la flecha en la antorcha olímpica y ¡pum! Y esto se remonta a unos... ¡Tras! Fulgor de antorcha. Ya han empezado los Juegos Olímpicos. Los primeros Juegos Olímpicos de la historia se celebraron en honor de... San Pancracio, Apolo, Zeus, la Macarena... Sí, sí, oye, es pregunta de espiste. Oye, ¿por qué no? La Macarena, San Pancracio, Apolo, Zeus... Una contestación divina. ¡Toma ya! De Zeus, el padre de todos los dioses, en honor de Zeus. Tenemos dentro... No dentro, 55 concursantes todavía. José. José, José, voy a por ti. José, José, ¿qué me has contestado? José, José. Me he confundido de botón. Ustedes, a partir de hoy, se acostumbrarán a que todos aquellos que pierden, para despistar, dicen, no, es que me he confundido de botón. No, no, José. José, creo que has dicho ni más ni menos que Apolo. Apolo, sí. Apolo, ¿ves? ¿Cómo que he confundido de botón, Apolo? ¡Ponte fuerte, José, ponte fuerte! ¡Eli, Eli, José! ¡Eli, Eli! La última pregunta de la primera tanda de esta eliminatoria. Esta es la pregunta especial. ¿Por qué? No solamente ganarán aquellos que acierten el resultado, la respuesta, quiero decir, sino los más rápidos. Al final de esta pregunta quedarán clasificados los 10 más rápidos. ¿Os apetece ver una de patorras al aire? ¿Sí? Pues mirad. Bueno, antiguamente eso era un furor. Y sigue siéndolo. La minifalda a la mujer le sienta muy bien. El muslamen, el rodillamen, el pantorrillamen. ¿Quién inventó la minifalda? Mary Quant, Bloody Mary, Mini Ripper, Manolo Escobar. No quiero, no, 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 te ponga la minifalda. Hay seguida canción, por cierto, de Manolo Escobar sobre la minifalda, ¿no? No, 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 ni, ni, na, na. ¡Bravo y bravo! Mary Quant. Tuvo que ser una mujer la que inventó la minifalda para el goce de los hombres, por supuesto que era Mary Quant, pero no Bloody Mary, Elisenda. Elisenda, ¿cómo que Bloody Mary? ¿Qué es un Bloody Mary, Elisenda? Hombre, nada, me confundió. ¿Es un hombre? Eso de Mary, Mary, pues. ¿Tú de Mary cuánto? ¿Un Bloody Mary te suena a algo? Hombre, a bebida. A mí me suena a la de algo. Sí, y tú dices, voy a apuestar por la bebida, ¿de qué está compuesto un Bloody Mary, ¿sabes? Tomate. Humo, tomate. ¿Rico? No sé qué más. Bueno, pues tomate algo, hija mía, porque has quedado. ¡Eli, Eli! ¡Eli, Eli! Pero bueno, pero bueno. Y ahora las meninges prestas a escuchar los diez más rápidos. Estos son... Frances Bruce, Frances Eichel, Marisa Banús, César Jiménez, Cristina Karim, Mónica Tofer, Antonio Fernández, Lourdes Gómez, Carolina Vez y Eugenia Álvarez. ¿Qué pasa? ¿Que te apetece concursar aquí en Aquí Jugamos Todos? Pero si está chupado. Tú puedes venir si quieres también, aunque tengas 80 años. Venga, apunta, esto es lo que tienes que hacer. Si eres mayor de edad y quieres concursar en Aquí Jugamos Todos, escríbenos a Televisión Española, apartado de correos 300-0890, de San Cugat del Vallés, Barcelona. Y nos pondremos en contacto contigo. Es que están tiesos, están tíos sentaditos así los diez quietos, así mirando fijamente a ver qué va a pasar. Bueno, pues no pasa nada más, que sois los diez más rápidos, que es la segunda parte de la eliminatoria, y van a ser preguntas también con cuatro alternativas, pero tenéis más tiempo, son 15 segundos lo que tenéis para contestar. ¿De acuerdo? Tienes que mirar al frente. El resto de los concursantes pueden ayudarlos, pueden despistarlos, pueden orientarlos, aplaudir, vocear, etc, etc, etc. De momento, la presentación oficial de los diez finalistas. ¡Con todos ustedes! ¡Francés! ¡César! 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 ¡Mónica! ¡César! ¡Cristina! ¡César! ¡Marisa! ¡César! ¡Lourdes! ¡César! ¡Francés! ¡César! ¡Antonio! ¡César! ¡Eugenia! ¡César! ¡Y Carolina! ¡César! ¡César! ¡Toma ya! Esto es típico de las películas americanas, de los... Mira, si es que tiene que ser difíciles, son caballos salvajes, ¡qué retoce, oye! ¿Qué especialidad taurina se practica a caballo? El pase de pecho, la verónica, el rejoneo, el salto de la rana... ¡El rejoneo, el salto de la rana! El rejoneador es tan guapo, se acaba ahí detrás, con el rejón divinamente. Muy bien, han acertado, de los diez, nueve, pero Francesc. Francesc me ha dicho, el salto de la rana. Vamos a ver, vamos a ver, Francesc, déjame que me ubique un poco. Tú te montas en un caballo, entonces con el caballo haces el salto a la rana. Me he confundido, con el torero... ¿No hay un torero que hace algo así? Pues me he confundido con la plaza. El cordobés. Adiós, no, por el cordobés, pero yo preguntaba qué es la especialidad de subidor en el caballo. Rana, caballo. Francesc, gracias y a las tinieblas, hermano. ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! Y ahora, por favor, qué delicadeza, qué bebé tan regordete, tan chiquitín, tan mono, con esa piel tan suave. ¡Ay, qué pequeño! ¡Hijo, hijo, ven aquí, ven aquí, no te vayas! ¡Mami, mami! Los renocerantes son... Insectívoros, carnívoros, herbívoros, omnívoros... Insectívoros, no, 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 no es. ¿Qué son? A ver, ¿qué son? ¿Qué son? ¡Cuidado de nervívoros! Son nervívoros, son nervívoros. Se nos han venido fuera tres chicas. Chicas. A las tinieblas. Me da una pena ver estas imágenes, de verdad, porque la gente tiene que guardar muchos recuerdos en sus casas y de repente, ¡pum! Explotan. Y... Y ahora se cae todo así de repente, se hunde polvo. Ruinas, las ruinas de Numancia están en... ¿Dónde están las ruinas de Numancia? ¿En Soria, en Cuenca, en Madrid, en Canarias? La uno, la dos, la tres, la cuatro, ¿eh? ¿Dónde? ¡Ahí están en Soria! En Soria. Carolina. Tenía ni idea. ¿No les está nunca en Soria, Carolina? De paso. De paso, claro. Es que de paso no se ve en las ruinas de Numancia perfectamente bien. ¿No te da tiempo a pulsar? No. Señal ha contado los 15 segundos y Carolina se ha quedado out. Así que Carolina, ¡o los tienes, los hijos! Cuatro, cinco, cinco nos quedan ya. Y ahora es la pregunta más difícil, porque es la pregunta de tiempo. ¿Qué quiere decir? Que ganará solamente uno o una. La más o el más rápido de todas, ¿de acuerdo? Manos encima de los pulsadores ya, perfectamente. Triscar los nudillos. Y chinos, chinos, ¿qué son los chinos? Bueno, los chinos son seres humanos y a veces nos parecen que todos son iguales, pero no todos son emperadores. No, ellos sí. Es una emperatriz, ¿eh? Se la ve porque... Y estos son, supongo, que los soldados que van custodiándola su trono. ¡Qué barbaridad! Los emperadores Hirohito y Michiko lo son de... China, Japón, Imperio Úmbaro por lo Norte. ¡Nantia! ¡Hombre de Japón, de Japón, de Japón! Japón, Japón, está clarísimo. Francesc, hay un Francesc por aquí, Francesc. Francesc. Sí, sí. ¿Tú qué crees? ¿Has dicho Japón o no has dicho Japón? No. ¿De verdad que no has dicho Japón, Francesc? ¿Qué te ha pasado entonces? Los nerviosos. Sí, los nerviosos. Y entonces se ha quedado en las tinieblas, Francesc. Se quedó en negrita. Quedan cuatro. Los cuatro han acertado la respuesta correcta. Está entre César, entre Marisa, entre Lourdes, entre Antonio. ¿Cómo lo veis, chicos? ¿Quién habrá acertado? ¿Quién habrá sido el más rápido, verdad? ¿Quién habrá sido el más rápido? Ahí está el más rápido. ¡Ahí está César! Entonces, Marisa, entonces, Lourdes, entonces, Antonio, muchas gracias y a las tinieblas, hermanos. César, 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 Te vas a Cuba durante siete días. Nuestro concursante ha ganado un magnífico viaje para dos personas a la caribeña isla de Cuba. Saluda, 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 que va por ti, César. César, 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 César. Saluda, todos los que estáis aquí. Venga. Te he puesto en un compromiso de abrazos a la santa de la bodega. Vamos a tener que cerrar. ¿Has venido con toda la familia? Sí, están aquí. César, ha venido con toda la familia, con los padres, con los hermanos, con los tíos, con los amigos, por animarle. Y él tenía un presentimiento de que iba a viajar, cuéntame. Sí, no, no, fue unos días antes de hasta incluso que me llamaseis vosotros. Sí. Que lo comenté con mis hermanas, dije, uy, digo, pues he tenido el presentimiento de que, o sea, he soñado que me iba de viaje. Mira. Y se va a Cuba. Lo voy a Cuba. ¿Y tienes algún presentimiento de ganar medio millón de pesetas? No me viene todavía el as. ¿No te viene? No me viene. Lo digo porque en esta prueba, él tiene la oportunidad de ganar medio millón de pesetas con una pregunta que, por supuesto, es un poco más difícil que las anteriores. Pero el público no se queda corto porque también tiene su última oportunidad de ganar dinero. Dinero. Si él pierde, ellos ganan. ¿Queréis que gane? Sí. ¡Perro, qué malos! ¿Pierda izquierda en alto? ¿Pierda izquierda en alto? ¿Esa de izquierda? ¿Izquierda? ¿Cruzala? La cruzo. Hijo mío, crúzala. Y ahora vuelta para allá, que tenemos el vídeo aquí para la pregunta. Suerte, César, esta es tu pregunta. 15 segundos tienes y esperas, ¿eh? De menor. De menor a mayor estos cinturones de karate. Verde, naranja, azul, amarillo. No contestes para que se acabe el tiempo. El público puede pulsar antes de que se acabe el tiempo, ¿eh? Piensa en algo incorrecto que te juegas medio millón de pesetas. Tiempo. ¿Y los dices? Creo que dos, cuatro, uno, tres. Esta es la pantalla de César. Dices que dos naranja, cuatro amarillo, uno verde y tres azul. Y la solución es... ¡Ah, ya empezamos mal! Pero bueno, el amarillo, naranja, verde y azul. ¿Qué pasa nada? ¡Ay, ay, 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 ay! No era fácil la pregunta, ¿eh? No, no. ¿Verdas amarte del deporte? Sí, la verdad es que sí. Es decir, yo tampoco lo hubiera subido a ordenar. Pero la alegría del público que se ha llevado a comprobar que ellos han acertado. Bueno, no te ibas el medio millón de pesetas en absoluto, ¿eh? Porque vas al viaje a Cuba. Eso sí, eso sí que me importa. En cambio, hay cien mil pesetas a repartir entre el público. Son cincuenta y tres, así que se reparten mil ochocientos ochenta y siete pesetas. ¡Hola! ¡Vale, bueno! ¡Qué pataleo! ¡Vaya fortunón! César, que tengas un bien viaje. Muchas gracias. Y desvíe el programa por mí, venga. Eso sí, ya me voy a Cuba, pero nos vemos en Aquí Jugamos Todos. ¡Gracias, Gustavo! ¡Vez! 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 Gracias por ver el video.